Nota antes de comenzar, canónicamente este es el primer leyendo del tomate así que Goho no está molesto por ser traído a la sala por onceava vez, de hecho incluso está emocionado ante la idea. Capítulo 1. Entonces, resumiendo es el idiota del que siempre te quejas porque tienes que hacer de su niñera. Le pregunto Satoru a Naruto quien actualmente estaba sentado sobre la espalda de un aparente inmortal adolescente, que en realidad era una fuerza del caos en estado puro y cuya edad ahora mismo era más un concepto en sí que una certeza. Básicamente, aunque me sorprende que el otro imbécil no esté con él, normalmente viajan juntos. Dijo Naruto con indiferencia sabía por lo que había escuchado de los reyes y reina de eras pasadas que el espíritu del caos que compartía su nombre en realidad tenía un compinche en el hermano mayor de su amada Charlie, quien por cierto ahora mismo estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, es decir calmar a los otros secuestrados del imbécil para que no comenzaran una guerra contra ellos, no es que no pudieran ganar la guerra lo tenían a él después de todo, y él era el más fuerte del mundo. Oigan profes. Yugi simplemente interrumpió la conversación de dos de los seres más poderosos de su mundo, no es como si estuvieran hablando de algo importante y además tenía una pregunta que hacerles a sus dos profes favoritos. Si Yugi. Dijeron ambos mientras se giraban para ver al chico que más había crecido en el mundo de la hechicería, bueno luego de Naruto claro está después de todo, cuando tu técnica se traduce como te robo tu técnica y la uso mejor que tú mismo, difícilmente podrías crecer más que él. ¿Es idea mía o son los del Mku? Pregunto el chico de cabellos rosados mientras apuntaba a un par en específico. Pues si que lo son. Dijo Satoru quien se había acercado a todos y cada uno de ellos para examinarlos detenidamente con la ayuda de sus ojos, y maldita sea si algunos de ello eran potencias puras por derecho propio, claro ninguna al nivel de su amigo, pero Tor y posiblemente el monstruo verde dentro del hombrecito normal estaban incluso muy por encima de él, no era una sensación que le desagradara como tal después de todo ahora mismo, no estaba ni en el top 5 de exigencias más poderosas de su mundo, maldito sea Kenhaku y su ejército de historias de hechiceros del pasado, pero aún así que hubiera entidades casi al nivel de Apolo o incluso superiores era verdaderamente fascinante. ¿Somos que ojos vendados? Pregunto Tony quien honestamente tenía una vibra extraña de ese sujeto, no estaba seguro de por qué, pero algo en él gritaba peligro, y no un peligro como al que estaba acostumbrado como Iron Man sino un peligro de vez eso de ahí, entonces corre como si tu trasero estuviera en llamas, además no le gustó en lo absoluto que el tipo lo estuviera examinando detenidamente. Esa es una larga historia señor Stark. Dijo su gurú quien simplemente se posicionó detrás de su fiel compañero para hacer que éste dejara de picar los costados del Dr. Banner después de todo, aunque estaba seguro de que podrían lidiar con Hulk entre todos, realmente no deseaba descubrir lo que este lugar les haría cuando entrarán en combate. La maldición humana realmente no estaba segura de por qué, pero algo en su interior le decía que este lugar no les permitiría luchar, claro no es que eso fuera a detener a alguien como Naruto, y mucho menos a Milim, pero prefería no sentirse indefenso, ya tenía suficiente complejos al ser uno de los miembros más débiles de los 20 divinos como para ni siquiera ser capaz de defenderse en este lugar. De verdad, entonces creo que tengo tiempo, quiero decir no es como si estuviera en una sala negra, con un montón de completos extraños, uno de los cuales destrozo y está usando a un adolescente como asiento. Dijo Stark con evidente sarcasmo en su voz. En defensa de mi amigo, él fue quien nos secuestró a todos. Dijo Suguru quien honestamente hablando no estaba seguro de cómo defender eso, después de todo Naruto tenía 20 años y se veía realmente mal que hubiera golpeado a un adolescente, incluso si dicho adolescente en realidad era una fuerza del caos en su estado más puro. Si bueno, ¿por qué no secuestro entonces? Esto fue dicho por el actual director de Shield Nick Fury y JR. Si canónicamente es el hijo del Nick Fury original quien era blanco, mi canon es que su madre era afrodescendiente, quien honestamente hablando estaba bastante molesto con toda esta maldita situación y de hecho estaba a punto de sacar su arma y dispararle a todo lo que viera con su ojo bueno. Cuando lo averigüemos se los diremos. Dijo Charlie en un intento de calmar el ambiente, claro los hechiceros estaban bastante tensos en sí mismos, puede que fueran fuertes y que tuvieran a su dulce príncipe, mi línea a varios de los divinos en como punta de lanza, pero Hulk se volvía más fuerte conforme más se enojaba y no era un oponente para tomarse a la ligera. En ese momento Zonix quien tenía una mordaza en la boca, ya que Naruto realmente no quería escuchar sus estupideces hizo algunos ruidos provocando que Naruto enarcara una ceja. ¿Tenemos permitido hacer eso? Pregunto recibiendo en respuesta una nueva serie de palabras indescifrables del rubio. ¿Por qué nunca me incluyen en esto? Pregunto un tanto herido, demonios había historias que le gustaban bastante y que le habría encantado ver la reacción de algunos mundos. Papá te considera aún muy joven mi amor. Le dijo Milín con una sonrisa, honestamente ella pensaba que era estúpido, tenía 20 años el primer leyendo de su padre, fue cuando tenía solo 19 años, un año menos que su novio, o bueno no tanto así, su padre tenía más de 100 años biológicos y había rejuvenecido unas cuantas veces, está bien su novio sí que era uno de los miembros más jóvenes del grupo, de hecho, solo Lancer era más joven. ¿Ustedes le entienden? Pregunto Steve quien honestamente deseaba saber qué había dicho el joven amordazado y cómo es que el pelirrojo en realidad era capaz de entenderlo. Algo así. Dijo Naruto quien no estaba del todo seguro de cómo explicarle al soldado que vino de otro tiempo que él en realidad tenía la capacidad de entender cualquier idioma de la misma creación por su herencia mermite, aunque el idioma me metieron una mordaza en la boca añol lo aprendió por otros motivos, solo digamos que, a su adorable manzanita, no era precisamente dulce en la cama de hecho era bastante atrevida. ¿Entonces qué dijo? Pregunto nuevamente el capitán realmente deseando saber por qué razón él podía entenderle, pero sobre todo deseando saber qué era lo que estaba pasando ahora mismo. Resumiendo, rápidamente, su mundo y el nuestro tendrán una especie de choque y se nos ha ordenado que veamos lo que ocurrirá. Les explico Naruto quien honestamente estaba más que curioso por saber cómo demonios sus mundos chocarían. Solo dijo tres palabras, como sacaste todo eso de solo tres palabras. Pregunto Tony maldita sea era literalmente imposible que alguien pudiera sacar todo eso de solo tres malditas palabras. Sus palabras fueron, universos, unidos, reacciona. Todo lo demás fue una simple deducción lógica. Dijo Naruto con un encogimiento de hombros antes de levantarse de la espalda de Phoenix quien simplemente se puso de pie antes de volver a hablar algo que hizo que Naruto lo golpeara justo en la boca provocando que la mordaza saliera disparada por la parte trasera de su cabeza. Gracias. Dijo antes de simplemente desaparecer en un estallido de llamas. ¿A dónde fue? Pregunto Torno estando seguro de querer dejar libre a una fuerza tan poderosa como un Phoenix humanizado claramente desequilibrado libre. Dijo algo sobre traer a más personas de su mundo que son relevantes para los eventos de la historia que veremos, eso y me dejo instrucciones de cómo funciona este lugar. Les explico Naruto con un encogimiento de hombros, honestamente siempre y cuando no trajera a nada posterior a Endgame para el todo daba bastante igual. De hecho, ahora mismo estaba más preocupado por saber si Kenhaku de alguna manera había decidido ir más allá con sus planes, como intentar tomar el poder del cubo cómico, las gemas del infinito de los cómics, o hacerse con la fuerza Fénix, si eso era lo que estaba ocurriendo entonces tenían que pararle los pies en seco cuanto antes, después de todo Kenhaku ya era lo suficientemente molesto y peligroso sin esas cosas como para encima permitirle que las adquiriera. Bueno para saber eso tenía que ver esta historia así que simplemente comenzó a escanear el lugar antes de chasquear los dedos para hacer aparecer los asientos más que suficientes para todos los ocupantes actuales del lugar, además de para crear una barra libre, una fuente de bocadillos y algunas cosas más, luego de eso simplemente se sentó en una de las sillas del medio donde ni 5 segundos después Milim y Charlie estuvieron a un lado, tomando una de sus piernas para cada una. El resto de los ocupantes de la sala simplemente se miraron entre ellos por unos cuantos segundos antes de que algunos eligieron tomar asiento mientras que otros eligieron permanecer de pie no estando dispuestos en lo absoluto a tomar asiento no confiando en esos asientos salidos de la nada con el chasquido de los dedos del pelirrojo. ¿Por qué deberíamos ver esto y no encontrar la forma de salir? Pregunto Fury con el ceño fruncido. Porque director Fury, ver lo que pasara puede no evitar los eventos que vendrán, pero nos ayudara a contemplar que hicieron bien nuestras contrapartes y que hicieron mal para así poder actuar de manera diferente y evitar así la pérdida innecesaria de vidas. Dijo Naruto con naturalidad, esperando realmente esperando que los héroes se unieran a su guerra contra Kenhaku, después de todo le vendría bien la ayuda de seres como Thor o Doctor Estrange contra su cuna después de todo. Hasta ahora la única solución realmente fiable que tenían al problema de las historias era viajar al infierno a romper el puente que une los reinos para forzar a las historias a volver al infierno. No eran almas como tal, pero según Charlie estas al menos en teoría volverían al inframundo si se destruía ese puente, y debido a las condiciones literalmente infernales de ese lugar él era el único no sólo con la capacidad de destruir el maldito puente, sino también de sobrevivir. Estas palabras en realidad hicieron pensar al paranoico director de Shield quien tras reflexionar un rato sobre esto simplemente llegó a la conclusión de que eso era posiblemente lo mejor que podía hacer ya que había realmente una buena lógica detrás del razonamiento, sólo deseaba que estos seres fueran lo que fueran no fueran una amenaza después de todo cada poro de su cuerpo, le gritaba una cosa y sólo una cosa, todos y cada uno de estos seres eran en extremo peligrosos y de entre todos los tres que claramente estaban en una relación a tres bandas, es decir el pelirrojo, la chica de cabellos rosas en coletas, y la chica que por alguna razón le recordaba demasiado a un payaso, eran lo más peligrosos. No obstante, eligió permanecer de pie, estaba de acuerdo con este asunto de la visualización de su ahora poco probable futuro si lo que había leído de los viajes en el tiempo era real, que le ayudaría a tomar mejores decisiones para ayudar al mundo. Fin del capítulo. Si volvía a hacer un prólogo, mañana escribiré la primera reacción. Entonces, ¿exactamente cómo funciona esto? Preguntó Tony quien simplemente había tomado una copa antes de sentarse a decir verdad no estaba muy seguro de que se suponía que debía pasar ahora mismo. Algo sobre un control e ignorar su botón rojo. Dijo Naruto quien honestamente no tenía ni idea de qué significaba eso de ignora el botón rojo aunque honestamente esperaba que no fuera nada que fuera a explotarles en la cara. En realidad, bebé, esto necesita un libro. Dijo Milim haciendo que Naruto le dedicara una mirada de explícate algo que ella hizo sin dudarlo. Papá se cansó de que Phoenix intentara presionar el botón así que conectó la pantalla al libro. Dijo mientras tomaba dicho libro en sus manos antes de comenzar a leer. Capítulo 1. Por lo general, este tipo de historias comenzarían en una noche oscura y tormentosa o en un campo de guerra violento y sangriento sin embargo, resulta que esta historia tenía su inicio en una noche cálida en una playa bajo la luz de la luna llena donde actualmente una pareja de jóvenes que habían conseguido escabullirse de sus respectivos hogares y habían considerado que un paseo de medianoche por la playa sería realmente romántico. O al menos el joven había accedido a ir sin quejarse porque esperaba ganar algunos puntos con la hermosa chica que él creía de todo corazón que era el amor de su vida típica fantasía de adolescentes. Si esto va a salir terriblemente mal. Dijo Sator con una mueca si una historia no empezaba con algo violento o sombrío o ambos simplemente era porque la historia iba a dar un giro de trama muy bestia al comienzo. O se volverá para adultos. Dijo Naruto con indiferencia a decir verdad esperaba que no había pocas más incómodas que ver contenido para adultos con compañía incluso el quien era miembro de una de las razas más promiscuas de la existencia no estaba dispuesto en lo absoluto a pasar por una experiencia tan bochornosa como esa. ¿No están siendo un poco dramáticos? Pregunto Steve quien pensaba que estos dos solo estaban siendo dramáticos aunque por otro lado él se había perdido de una cantidad más que considerable de literatura en el tiempo que estuvo congelado así que probablemente ellos sabían de lo que hablaban. Ellos tienen la tendencia de irse al peor escenario posible espera lo mejor prepárate para lo peor. Le dijo Wendy al capitán haciendo que Furia sintiera ante eso era un pensamiento con el que estaba más que de acuerdo y si era honesto encontraba reconfortante que estos dos tuvieran la cabeza bien puesta sobre los hombros. Se acababan de sentar a mirar la luna llena mientras comenzaba a ocultarse sobre el agua sin siquiera haber considerado la oscuridad casi total que seguiría a la desaparición de su única fuente de luz en el horizonte cuando se escuchó un fuerte crujido seguido por el sonido de algo o mejor dicho alguien impactando la suave arena justo sobre la siguiente duna. ¿Qué fue eso? Preguntó Tony eso había sido muy fuerte para ser un petardo no tenía el mismo sonido que un disparo y no lo suficientemente fuerte como para ser una explosión. Suena a como me describió el sonido de la ruptura del tejido de la realidad. Dijo Charlie quien honestamente hablando esperaba que no fuera lo que se estaba imaginando honestamente la mera idea de que esa cosa fuera libre le provocaba escalofríos de solo pensarlo. ¿Cómo por qué tu hermano sabría algo como eso? Preguntó Tony realmente no estando del todo seguro de si realmente deseaba saber esa respuesta. Porque su hermano es uno de los 14 ángeles primordiales al servicio del todopoderoso él sabe ese tipo de cosas. Dijo Naruto con un encogimiento de hombros a decir verdad no le agradaba su cuñado en lo más mínimo era divertido pero por algún motivo cuando se trataba de él simplemente se comportaba como un grandísimo imbécil algo sombre como su mero nacimiento destrozo del gran plano algo por el estilo si era honesto realmente no solía prestarle mucha atención cuando hablaba. ¿Dios es real? Pregunto Steve quien en realidad encontró cierto consuelo en saber que cuando finalmente fuera su hora de partir habría posibilidades de ver nuevamente a su amigos que ya no estaban en este mundo no estoy teniendo esa conversación pero si él es real dijo Naruto quien en realidad no quería explicar todo el asunto del sacrificio de Dios por la humanidad o de como ahora mismo Dios era su suegro aunque ahora que lo pensaba dado que también estaba saliendo con Emil y Dios seguía siendo su suegro a mi cabeza dijo afortunadamente parando esa línea de pensamiento circular antes de que su cerebro comenzara a freírse lentamente dejando el dilema que trae saber que Dios es real que provocó que se desgarrara el tejido de la realidad preguntó Fury quien realmente no estaba interesado en los debates filosóficos existenciales morales y todo lo que vendría ahora que alguien como Stark era consciente de la existencia de Dios sino que estaba más que interesado en simplemente saber cómo o que rompió el tejido de la realidad misma difícil saberlo hay realmente muchas cosas que pueden hacer eso dijo Milín realmente esperando que no fuera el gran enemigo su padre le había dicho que él ganaría esa batalla sin muchos problemas pero no quería que su novio o sus amigos se vieran involucrados en esa batalla simplemente era una que era algo más allá de sus capacidades ¿qué demonios fue eso? preguntó el joven cuyo hilo de pensamientos había sido interrumpido por el repentino estallido y maldita sea si estaba molesto después de todo habían cortado el momento perfecto para un beso que muy seguramente iba a recibir de su chica no sé cómo sentirme respecto a eso dijo Naruto con su mejor cara de póker a decir verdad estaba más que seguro de lo que estaba a punto de pasar y honestamente hablando estaba dividido entre estar feliz y estar frustrado ¿qué quieres decir? preguntó Bruce quien a decir verdad no entendía porque el chico lucía realmente consternado por un lado está lo suficientemente seguro con su nación como para sentirse tranquilo respecto a ese sonido por otro lado está lo suficiente cómodo con su nación como para sentirse tranquilo pese a ese sonido dijo Naruto cuando uno alcanzaba cierto nivel de prosperidad se llegaba a la complacencia y cuando se llegaba a la complacencia se llegaba a la estúpidez y con la estúpidez se llegaba a la decadencia y con la decadencia al universo 25 y eso es malo porque Bruce aún no estaba del todo seguro de entender lo que estaba pensando el joven va a ir a explorar dijo Sator con una mueca solo esperaba que fuera la maldición que estuviera ahí le diera una muerte rápida o que un hechicero hiciera acto de presencia y le salvara la vida oh si ahora entiendo dijo Bruce con una mueca definitivamente esto no iba a ser bueno o agradable siquiera no se pero vamonos de aquí vale le pregunto la joven a su novio poniéndose de pie de un salto luciendo increíblemente asustada eso sonó como un disparo deberíamos salir de aquí siendo el país de la libertad y tener miedo de un disparo era bastante curioso que tuviera miedo de ese tipo de cosas específicamente ¿qué significa eso? preguntó Fury no estando para nada contento con ese comentario de quien sea que estuviera haciendo de narrador del libro no se ofendan simplemente su país tiene más armas que personas dijo Wendy como si eso explicara el razonamiento del narrador porque para ser justos lo hacía completamente después de todo ese país tenía alrededor de cuatro o cinco armas registradas por cada persona y no estaban contando las no registradas no eso no era un arma probablemente sean algunos niños tirando petardos relájate iré a echar un vistazo rápido ¿de acuerdo? esto era algo que siempre sorprendería a cualquiera que realmente haya madurado lo suficiente el cómo las hormonas te hacían volverte completamente imbécil cuando las hormonas los dominaban para impresionar a las chicas ignorando completamente el sentido común no todos tienen un encanto natural y la buena apariencia sabes dijo Natasa sabiendo muy bien que los hombres que no tenían ese tipo de apariencia tenían que recurrir a las acciones de temeridad y valor idiota para conseguir una cita y rara vez tenían más de una única cita soy consciente de ello pero hay otras formas de impresionar a una dama dijo Naruto luciendo indignado ante la idea de que pensaran que él era quien estaba haciendo de narrador de la historia honestamente a él importaba una mierda este tipo de cosas hablo el que literalmente es invulnerable es una bomba atómica con piernas y tiene más dinero que los jodidos Uruk dijo su guru con una cara de póker maldita sea Naruto era considerado uno de los hombres más hermosos del mundo era el más poderoso de todos y estaba forrado ella trató de suplicarle suavemente tratando de mantenerlo callado tratando de hacerlo regresar pero él ya había tomado una decisión y le sonrió tranquilizadoramente sin siquiera darse cuenta de que ella estaba preocupada por su propia seguridad no solo por la de él no obstante cegado por las hormonas él simplemente subió por la pendiente a rastras y miró por el borde sin ver nada más que un trozo de lo que parecía ser tela carbonizada tal vez un trozo gigante de basura que se movía suavemente con la ligera brisa del otro lado de la duna algo que le hizo girarse para llamar a la chica y decirle que no era nada sin embargo justo cuando lo hizo un segundo crack y un nuevo destello de luz justo por encima de su cabeza atrajo su atención a maldita sea maldijeron todos y cada uno de los hechiceros en el momento en el que notaron al maldito su cuna de todas las malditas maldiciones valga a la redundancia ese era el enemigo más poderoso al que se habían enfrentado y el maldito encima estaba tuneado con la sangre de naruto quien había copiado la técnica de adaptación de maoraga que? preguntaron todos los que no veían nada más que un trozo de basura carbonizada eso es el maldito su cuna de todas las cosas dijo Wendy maldita sea ese maldito solo podría ser detenido por su hermano y definitivamente no había ser en marvel que no fueran mutantes nivel omega o superiores que pudieran enfrentarse a él y aún así dado que tenía la técnica de adaptación con el tiempo suficiente se volvería inmune también a eso solo veo un trozo de basura carbonizada dijo Tony quien en realidad estaba bastante desconcertado con esto después de todo quien era su cuna yo veo un humanoide de cuatro brazos con más piel quemada que sana dijo Thor quien honestamente hablando estaba un poco desconcertado es decir eso era claramente una criatura peligrosa rezumaba aura maligna de cada uno de sus porros y sobre todo un poder realmente inmenso no tanto como el mismo o su padre pero lo hacía haciéndole ver a no más de unos tres metros por encima de su cabeza él no tenía ni idea de lo que era pero esa cosa fuera lo que fuera estaba por caer justo encima de él lo repentino de la situación y el fuerte sonido parecieron haber desencadenado su reacción de lucha o huida y se lanzó picado para evitar lo que fuera que estuviera a punto de golpearlo como solo tenía una fracción de segundo no tenía otra opción que saltar así que se lanzó en dirección en la que estaba mirándolo originalmente y atravesó la luna y comenzó a rodar por el otro lado mientras tanto la chica estaba muerta de miedo al ver y oír el segundo destello y la exclamación de sorpresa de su novio mientras se alejaba de su vista sin tener idea de lo que estaba pasando ahora mismo pero sin querer llamar la atención comenzó a temblar mientras sus instintos le decían que corriera pero su mente le decía que fuera al lado de su novio para ver si estaba bien como resultado se quedó completamente inmóvil sin atreverse a acercarse pero al mismo tiempo sin querer irse en la cima de la duna donde había caído el objeto se escuchó una especie de gemido seguido poco después por un grumido maldita sea que hiciste ahora su cuna se escuchó la voz de lo que no podría ser otra cosa que un hombre joven quejándose menos mal dijo Wendy con un suspiro de alivio su hermano estaba ahí por lo que pondría esa maldita cosa en la tumba aunque porque tenía su brazo destrozado alguna idea de como usted y ese tal su cuna rompieron el tejido de la realidad y fueron escupidos en una de las playas de nuestro mundo pregunto Furi mientras miraba al pelirrojo quien simplemente comenzó a pensar en esto antes de sacar una conclusión más o menos lógica en sólo un minuto requeriría una serie compleja de coincidencias y factores ocurriendo al mismo tiempo pero hay una el corte que divide al mundo chocando con el origen de todas las cosas dado como funcionaban ambas técnicas ciertamente una colisión entre ambos provocarían una ruptura en el tejido mismo de la realidad el como terminó en ese lugar seguramente era obra de su suegro aunque porque eso era algo aún necesitaba averiguar que factores pregunto Furi esperando poder hacer algo para evitar que esto ocurriera o si no podría hacerlo al menos ayudar a que fuera llevado con un área segura lejos del público hablaremos de ello cuando termine este capítulo son una serie de factores cuánticos que nos tomarán al menos dos o tres horas en explicar y al menos un par más para asegurarnos de que entiendan correctamente que los magos son físicos cuánticos pregunto Tony en un tono sarcástico después de todo eran magos los magos no respetaban las leyes de la ciencia en realidad si la magia es sólo ciencia que ustedes no pueden hacer de forma natural claro hay cosas que ustedes no podrían hacer incluso con la tecnología adecuada pero eso es por las leyes de la permutación entre otras cosas dijo Naruto quien realmente estaba deseoso de ver qué conclusiones sacaría un super genio como Tony Stark respecto al funcionamiento de la magia después de todo eso les ayudaría a avanzar más ahora estoy interesado dijo Tony quien realmente deseaba saber más sobre esto su su cuna con quien estás hablando gritó el joven mientras se ponía de pie después de casi haber rodado todo el camino por la duna después de su apresurada huida casi caes encima de mí de dónde demonios saliste ese grito hizo que la figura en la cima de la duna quien apenas había comenzado a levantarse centrar a su atención en el joven con sus desconcertantes ojos rojos mirándolo hasta el fondo de su alma tarareo para sí mismo por unos segundos antes de simplemente suspirar y en menos de un segundo estaba parado frente al joven con una extraña luz azul en su dedo exactamente quién eres puedes ver esa cosa y más importante como no moriste por el relicario maldito el hombre que ahora que lo veía bien tenía el cabello rojo y bastante sucio pregunto otras cosas que no tenían el más mínimo sentido al menos no lo tenían para él ese maldito usó eso en una ciudad gruño su gurú con los ojos brillando de ira pura si realmente lo había hecho entonces los no mágicos de su mundo simplemente iniciarían una guerra contra ellos y con naruto lejos en otra tierra simplemente no tenían acceso a su mejor activo contra esos animales me preocupa más que la bomba atómica con piernas esté desorientado dijo satoru claro el relicario maldito era peligroso posiblemente uno de los dominios más poderosos de todos pero el que naruto estuviera mareado y desorientado simplemente era algo malo implicaba daño cerebral claro sanaría con ritual inverso pero no mientras estuviera desorientado ok dos cosas número uno que luz azul porque no puedo verla pero el joven si pregunto furi estando realmente frustrado con todo esto él realmente no era capaz de ver absolutamente nada puedo dijo tor nuevamente él sí que era capaz de ver todo esto y a decir verdad el que estos sujetos mostraran energía oscura y no se vieran corrompidos era algo realmente admirable demonios la chica rubia en la rodilla del pelirrojo era literalmente una construcción de energía oscura pura y aún así irradiaba un aura de bondad e inocencia eres un dios probablemente puedes verla por la energía sagrada en tus venas dijo naruto con simpleza había teorizado que los dioses podrían ver la energía maldita porque la energía sagrada en realidad era energía maldita multiplicada por sí misma creando energía positiva o sagrada de ahí que los hechiceros necesitaran un gran control emocional la energía sagrada no estaba diseñada para un cuerpo mortal y cuando perdían el control de sus emociones generaban su propia energía maldita y sin el control necesario ésta multiplicaba toda la energía maldita en sus reservas convirtiéndose en energía sagrada entrando en el modo de inversión ¿qué es eso del relicario maldito? finalmente Furi terminó con sus preguntas eligiendo ignorar sus primeras dos preguntas había asumido con la respuesta al comentario más que vago del asgardiano que sea lo que pudiera ver y que él no era efectivamente porque él era un dios y ellos alguna clase de entidades supernaturales resumiendo rápidamente y sin entrar en detalles profundos es una técnica de alteración espacio-temporal que altera el terreno en un radio de 200 metros que se convierte en una especie de picadora de carne donde cualquiera que entre ahí será cortado en pedazos si tienes muy mala suerte y su cuna esta de humor te corta hasta que te conviertes en polvo ¿pueden alterar la realidad misma? pregunto furia ahora decidiendo lo quería estar en el lado bueno de este grupo hasta ahora habían dejado en claro que no les importaba particularmente causar destrucción de hecho todo lo contrario simplemente parecían vivir como personas normales no todos la expansión de dominio es una técnica realmente compleja que solo los más fuertes pueden realizar o los que tienen una voluntad particularmente fuerte dijo naruto mientras usaba una técnica ritual para crear una mano de aire para revolver el cabello de Itador y el niño aún no completaba su dominio ni mucho menos pero había crecido enormemente en este último año no obstante el joven dio un par de pasos hacia atrás tratando de alejarse del hombre obviamente loco que avanzaba hacia él cuando tropezó con algo en el suelo el loco que estaba frente a él miró hacia abajo y con la luz en la mano el joven reconoció el objeto que había creído que era solo una bolsa negra como un cuerpo o lo que quedaba de un cuerpo completamente carbonizado ¿hay alguna forma de que podamos ver eso? pregunto Tony realmente deseando saber cómo es que el niño en realidad podía ver lo que sea que estuviera viendo ahora mismo rojo dijeron todos los hechiceros y Charlie haciendo que Naruto los mirase con una cara de póker ¿creen que pudo crear algo que no tengo idea de cómo funciona? claro podría crear cualquier cosa pero he ahí el truco de su ritual necesitaba conocer y entender y dado que no tenía la necesidad de un artefacto para ver las maldiciones nunca tuvo la necesidad de entender cómo funcionaba Ergo no tenía ni idea de cómo crearlos en ese momento justo en el asiento libre al lado de Naruto hubo un pequeño estallido de fuego que provocó que Tony y algunos otros saltaran de sorpresa y cuando la llama se extinguió dejó ver al niño rubio que los había traído a este lugar solo que ahora con un traje de cartero y una gran caja en los brazos gracias por hacer sus compras en Poyexpress.com esperamos que disfruten su compra y con eso dicho simplemente volvió a desaparecer en un estallido de fuego y se llevó el paquete dijo Satoru con su mejor cara de póker si pese sujeto definitivamente era un idiota al menos él ya no será una molestia murmuró el loco con desinterés antes de implementa arrojar esa luz azul al cuerpo carbonizado haciendo que este de alguna manera se convirtiera en poco más que polvo luego comenzó a mirar su entorno ¿dónde estamos exactamente? pregunto con su tono siendo calmado y profesional el joven que nunca había visto un cadáver y no quería enfadar a esa persona que acababa de convertir a un cadáver en polvo con sus habilidades que él claramente no era capaz de comprender y que por supuesto no deseaba que fueran usadas en él simplemente decidió no los malditos yanquis gruño el pelirrojo antes de simplemente dejar salir un pequeño suspiro de exasperación responder sin enfadar a esta persona ma malabo respondió sin estar seguro de si el hombre deseaba saber en qué estado se encontraba ¿américa? a de lujo voy a tener que lidiar con algún problema con los americanos pregunto toni no gustándole ser llamado yangui aunque fuera solamente por asociación al ser un americano disparan primero averiguan cuando tienen tiempo dijo naruto con los ojos en blanco maldita sea los chistes de americanos y armas existían por una muy buena razón ese es un pensamiento muy racista sabías dijo natasha no estando en desacuerdo pero seguía siendo un pensamiento muy racista que todos eran así soy consciente que es un estereotipo pero todos mis viajes a américa terminan con alguien intentando dispararme en la cara dijo naruto con su tono profesional e indiferente después de todo uno solo podría ser disparado en la cara un número de veces antes de que te volvieras indiferente a ello para ser justos mi amor te disparan porque te niegas a pelear con una cortina dijo charlie quien sabía que naruto era súper llamativo en sus batallas y no le gustaba esconderse algo sobre ocultarse es para los débiles y yo soy fuerte escucha amigo no sé qué estás tomando pero me voy a casa ahora de acuerdo al pelirrojo claramente no le importaba lo que quisiera hacer el hombre por lo que simplemente ignoró completamente al joven que estaba intentando alejarse del pelirrojo sin darle la espalda en ningún momento no voy a atacarte por la espalda haz lo que quieras dijo el pelirrojo con desinterés odiaba a los humanos eso era verdad pero honestamente matarlos era más molesto que cualquier otra cosa no eres humano pregunto Furi ninguno de ellos es humano en realidad dijo Thor de hecho todos y cada uno de ellos eran en el mejor de los casos mestizos con humanos y en el caso más desconcertante una dragón capaz de adoptar forma humana honestamente deseaba luchar contra ella pero esperaría un rato para ver si estaba dispuesta a un combate amistoso Johnny ayuda el sonido de los gritos de su chica sobre la duna hizo que su corazón se acelerara Lichi susurró el chico en pánico antes de correr de repente por la colina de arena como si no hubiera un mañana quien llama a su hija Lichi dijo antes de simplemente encogerse de hombros él pensaba llamar a su futura hija con Milim Moriana así que no es como si pudiera discutir quien daba peores nombres especialmente con un yankee además realmente todo este asunto no le importaba lo suficiente tú no tienes permitido nombrarla dijo Milim ahora definitivamente no estaba permitiendo que su amado nombrara a su hija ni a los que vinieran en el futuro tu padre ya lo aprobó dijo Naruto con una sonrisa a decir verdad cuando se lo contó al gran hermano este simplemente dijo que en realidad le gustaba bastante el nombre y lo aprobaba bien pero yo elijo el segundo nombre dijo Milim era la consentida de su padre y eso era un hecho pero cuando su padre tomaba una decisión él no iba a cambiarla ni siquiera si ella le ponía ojos de cachorrito no nombrarás la nuestra dijo Charlie y no tenía pensado dejar que Naruto le pusiera un nombre a su hija o hijo bajo ninguna circunstancia él está con las dos pregunto Tony un tanto celoso claro tenía a Pepper pero vamos quien no querría tener a dos chicas endemoniadamente hermosas dispuestas a compartir no esta con con cuantas se ha acostado pregunto Wendy quien honestamente no recordaba cuantas personas habían pasado por la cama de su hermano mayor perdí la cuenta y luego de 30 dijo Milim con un encogimiento de hombros a decir verdad le había sugerido un harem de 11 chicas pero Naruto era un jodido elfo y cuando se trataba del sexo opuesto él simplemente no podía tener suficiente ¿tienen permitido eso? dijo Tony preguntándose como su ingle soportaba tal castigo nuestra ley es simple puedes mantenerla y complacerla puedes tenerla explicó Wendy con indiferencia la ley aplicaba en ambos sentidos tomando en cuenta la cantidad de resistencia que tenían algunas razas en comparación con otras especialmente las cinco grandes su hermano simplemente tenía la resistencia de un dragonoide combinada con el encanto de un Mermite y el líbido de un Elwin simplemente era la máquina sexual perfecta que podría complacer a un ejército de mujeres y dado que nuestro amigo pelirrojo es al menos en parte un elfo puede complacerla y han confirmado que es rico así que puede mantenerlas dijo Thor no estaba de acuerdo con esa ley pero su padre le había inculcado el respeto por otras culturas así que simplemente fingiría que no le importaba está bien realmente no le importaba solo quería dejar en claro que toda esta situación debía quedarse en este lugar y no volver a mencionarse mientras tanto Johnny simplemente estaba tratando de concentrarse en el sonido de su chica gritando y llorando cuando llegó a la cima de la colina vio lo que parecían ser 20 hombres camuflados con rifles y linternas que rodeaban a su chica iban con equipo de combate completo y le estaban diciendo que se tirara al suelo corrió hacia su chica sin preocuparse de repente por su propia seguridad cuando se acercó uno de los hombres lo vio con su linterna y disparó una bala de advertencia en la arena a sus pies al suelo cayó de rodillas y levantó las manos sin saber qué hacer o pensar mientras dos de los hombres corrían hacia él no vio la fuente pero de repente aparecieron con un montón de luces rojas que destellaron hacia los soldados quienes comenzaron a caer al suelo sin muchos problemas pronto escuchó un grito de alarma y se dispararon un par de balas que volaron sobre su cabeza mientras que el mismo simplemente se arrojó al suelo y se cubrió la cabeza instintivamente luego todo simplemente se oscureció ninguna bala lo golpeó dijo Tony notando como las balas en realidad ni siquiera lo rozaron por lo que no tenía sentido alguno que el mundo se hubiera oscurecido duerme canto Naruto provocando que el magnate cayera profundamente dormido qué hiciste pregunto Steve no le agradaba Stark pero no le gustaba la idea de que le hubiera pasado algo malo lo que hizo mi contraparte para evitar muerte innecesaria dijo Naruto mientras se frotaba la garganta no había utilizado el canto de la sirena desde hacía más o menos un año y le secó bastante la garganta tienes una habilidad para poner a dormir a las personas pregunto Fury pensando que tal vez intentar reclutarlo en Shield no sería tan malo algo así dijo Naruto sin querer dar más explicaciones sobre el canto de la sirena y sus implicaciones más profundas despierta no vuelvas a hacer eso por favor dijo Tony quien honestamente esperaba no volver a pasar por eso ser forzado a un sueño profundo no era una sensación que le gustara xxxxxx despierta se despertó en su cama con el corazón acelerado pero sin recordar por qué o mejor dicho cómo llegó a su cama cuando su ritmo cardíaco se calmó un poco miró hacia su teléfono para ver la hora notó que eran las 2 15 de la madrugada y que tenía un mensaje de Lixie se suponía que nos veríamos esta noche eso era lo que decía el mensaje de su chica que había sido enviado hacia apenas un minuto tal vez siendo eso lo que lo había despertado no que yo recuerde olvidé algo envió sin recordar si es que tenía planes con ella o no pero sin dejar pasar la oportunidad de charlar con ella no solo tuve la extraña sensación de que íbamos a encontrarnos respondió ella acabas de terminar uno de tus libros de terror y estás buscando a alguien con quien hablar no si hubieran estado hablando cara a cara o por teléfono su tono habría sido pícaro no es solo que me acabo de despertar y mi corazón latía muy rápido y no sé por qué pensé que me había olvidado de algo ella por su parte habría sonado confusa y tal vez un poco asustada ¿quieres que me escabulla a tu casa? ¿puedo ir a hacerte compañía? él realmente necesitaba cambiar sus métodos si realmente quería conseguir un polvo no nos vemos mañana buenas noches Holly ella simplemente cortó la conversación buenas noches Lixie que duermas bien y con eso simplemente finalizó la conversación dejó el teléfono y se quedó allí con una sonrisa en su rostro en ningún momento notó como en la cornisa de su ventana un hombre que acababa de dejarlo ahí simplemente sonría antes de negar con la cabeza para alejarse habiendo eliminado los recuerdos de la noche de este par de adolescentes cachondos bueno adolescente cachondo y chica sexy que sabía que podía tenerlo en su palma ahora tenía cosas que hacer lidiar con la agencia americana de inteligencia y luego encontrar el centro de hechicería de américa para llamar a su familia para confirmar la eliminación de su cuna y la captura de los 20 dedos en resumen iba a tener papeleo para al menos un par de semanas ante esto último naruto simplemente comenzó a gimotear papeleo siempre el maldito papeleo tú puedes borrar tú puedes borrar las memorias pregunto Furi quien honestamente estaba mucho más dispuesto a tener a un mago en la nómina desafortunadamente la respuesta de naruto siguió siendo solo un montón de gruñidos indescifrables él dice que es procedimiento estándar cuando un no mago se ve envuelto en eventos relacionados a los mágicos dijo Wendy quien había sacado un libro con el título gruñón a español el diccionario para entender a mi hermano cuando no quiera hablar como una persona normal ¿por qué? pregunto Tony es decir la mayoría de la gente en su adolescencia soñaba con recibir una carta para Hogwarts o ser parte de la Tierra Media entre muchas otras cosas relacionadas a los magos quema de brujas dijeron todos los hechiceros salvo Naruto quien seguía quejándose del papeleo oh si perdón por eso eran otros tiempos dijo Steve quien en realidad se sentía bastante mal por eso estas personas no podrían mostrarse tal como son en el mundo por miedo a volver a ser puestos vivos en hogueras ve ustedes no son de nuestro mundo no hay rencores dijo Satoro hablando por todos sea como fuere aún quieres la explicación de los factores que llevaron a esto le pregunto Wendy a Fury sabiendo que esa era la única forma en la que su hermano podría salir de su estado actual si fuera posible en realidad me gustaría tener una conversación de negocios con él dijo Fury honestamente estaba más que dispuesto a negociar con el hombre de cabellos rojos para contratar sus servicios como agente de operaciones especiales de S.H.I.E.L.D. quien sabe tal vez incluso podría conseguir a algunos cuantos más y tener una división de hechiceros fin del capítulo de la de la